Muy buenos días para todos los seguidores de periódico delmeta.com. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, como siempre, estar pendientes de estas entrevistas PDM que como siempre tenemos invitados muy especiales. En la mañana de hoy un tema que seguramente les interesa especialmente a los jóvenes de la región. Se trata del general Gerardo Melo Barrera, comandante del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas de Colombia, del ejército colombiano. Bienvenido, general. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo especial a toda la población de este hermoso departamento del Meta. General, pues resulta, y mientras se van conectando nuestros amigos, las personas que están interesadas en este tema de reclutamiento, de libreta militar, de remisos, etcétera, me gustaría preguntarle, bueno, ¿cuál es el motivo de su visita a esta zona? Bueno, nosotros nos encontramos haciendo diferentes correrías por los diferentes departamentos y las capitales de los departamentos, hablando sobre el tema de reclutamiento, ayudándole a la población civil sobre todas esas inquietudes que tienen de cómo definir situación militar. Los invito a todos a que se conecten y hagan las preguntas que quieran hacer sobre todo el tema de reclutamiento y cómo definir su situación militar. Como siempre, la invitación, como lo dice el general, es a que se conecten, a que hagan sus preguntas siempre dentro del marco del respeto. Ustedes son expertos en eso, nuestros amigos, nuestras amigas seguidoras, que siempre hacen las preguntas concretas, pertinentes, y siempre dentro del respeto debido, y eso nos enorgullece aquí en Periódico del Meta. Nuestros seguidores siempre se conectan y hacen esas preguntas pertinentes y siempre con el respeto debido hacia nuestros invitados. Y bueno, las personas que tengan dudas frente a la definición de su situación militar, hoy definitivamente es el día. Tenemos al general Gerardo Melo Barrera, comandante del Comando de Recrutamiento y Control de Reservas, que ¿dónde tiene su sede, general? Mi sede es en Bogotá. Tenemos nosotros 12 zonas y 60 distritos alrededor de todo Colombia para definir situación militar de todos los colombianos. ¿Cuál es el distrito para que se ubiquen las personas? ¿Cuál es el distrito que nos corresponde aquí en el llano? Nosotros tenemos el distrito en la Brigada Séptima, que es saliendo por la vía de Puerto López. Ahí pueden ustedes acudir a definir o obtener toda la información. Los estudiantes de bachillerato que recién se graduaron, muchos de ellos tienen como la duda de frente, aunque en los colegios les dan inducción y todo el cuento, pero ¿cómo definen ellos su situación militar, esas personas recién graduadas, los que recién cumplieron 18 años? Ok. Inicialmente quiero decirles que la Constitución y la Ley 1861, habla de que en su artículo 4 y en el artículo 11 del servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 24 años, pero tienen que definir situación militar todos entre los 18 y los 50 años. O sea, que invito a todos los jóvenes a que consulten cómo se encuentran en efecto en su situación militar. ¿Cómo lo pueden hacer? Miren, en la página web www.libretamilitar.mil.co, usted puede inscribirse allá y mira su estado, cómo se encuentra y hace el proceso que lo lleva paso a paso de cómo definir situación militar. Entonces, las personas que tienen 18 años que de pronto en el colegio no tuvieron la posibilidad de esa inducción que siempre les hacen, pueden incluir o pueden teclear www.libretamilitar.mil.co y ahí se dan las instrucciones. Tienen toda la información. También, si quieren hacerme preguntas en este momento, en vivo, pueden hacerlo a través de Facebook, que es Comando de Reclutamiento y Control Reservas. Hagan todas las preguntas. Aquí Marcela, que se encuentra al frente mío, estará dispuesta a responderles las inquietudes que no alcancen a hacerlo en esta entrevista. Perfecto. Lo mismo a través de periódico del meta.com. La página de Facebook también está pendiente. Jessica también está pendiente de las preguntas que tengan ustedes a lo largo de esta entrevista. General, inicialmente, ¿cuál es, digamos, la condición para que una persona esté apta para prestar el servicio militar? ¿Cuáles son esas condiciones que deben tener un mensaje? Ok. Inicialmente, pues, si tiene 18 años, ya está en obligación de definir situación militar. Lo hace la página, a través de la página. La página, básicamente, le va a pedir unos documentos y los suben en la misma página, escaneados, documentos que no pesan más de una giga. En el momento que usted lo está subiendo, la plataforma FENIX, que es la herramienta tecnológica por medio del cual nosotros definimos la situación militar, le va a asignar un distrito. Y este distrito, una vez reciba la información, el comandante del distrito lo va a citar a una concentración. En esa concentración hay unos médicos que son de sanidad militar, le va a hacer un examen a usted y ahí se determina si usted es apto o no es apto. Si es apto, pues, pasa a prestar su servicio militar. Si no es apto, paga cuota de compensación militar y obtiene su libreta militar. General, ¿cómo se ha adaptado el Ejército, por ejemplo, para el tema de las mujeres que eventualmente quieran también prestar su servicio militar? La ley, ¿qué dice al respecto? La ley nos manifiesta que el servicio militar para mujeres es voluntario, a excepción de que el gobierno nacional en alguna disposición emita esta orden de préstalo. Pero la mujer que quiera prestar servicio militar accede al distrito, pero es un tema voluntario, no es obligación. Es voluntario y entrenan igual que todos los hombres. Claro, nosotros tenemos en la escuela militar y en la escuela de suboficiales mujeres que hacen carrera como oficiales o suboficiales del Ejército Nacional. Inclusive tenemos ya pilotos de mujeres que hacen diferentes tareas en el Ejército Nacional. Para las personas, sobre todo los padres de familia que a veces tienen miedo de enviar a sus hijos a prestar el servicio militar al Ejército, a la Fuerza Aérea. Hoy estamos hablando de unas fuerzas militares diferentes, ¿no es cierto, General? Hoy el respeto por los derechos humanos es distinto hace algunos años. El Ejército Nacional se ha profesionalizado muchísimo. Tenemos soldados profesionales que son los que se encuentran, llamémoslo así, en nuestra primera línea de defensa, los que acuerdan a operaciones militares. Y los soldados están cuidando puntos críticos, están cuidando torres, están haciendo tareas de medio ambiente, están haciendo tareas de seguridad en poblaciones. O sea que no necesariamente es que estén estos jóvenes en primera línea o adelantando acciones operacionales. Pero es que allá les pegan en el entrenamiento, es que los tratan mal. ¿Todavía los padres tienen miedo? No, esto no es verdad. Nosotros somos respetuosos del marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y nuestros jóvenes soldados son tratados dignamente y existen los mecanismos para que los padres que quieran denunciar alguna eventualidad que se les presenta con sus hijos lo pueden hacer. Y nosotros somos respetuosos de esas denuncias y hacemos el tratamiento que corresponde. Hay de todas maneras un tema de disciplina, ¿cierto? ¿Alrededor de...? Claro, pues el entrenamiento y en todos los ejércitos del mundo la disciplina es la base de nuestra formación. Pero en ningún momento sobrepasa ese límite de que tiene que ser agredido una persona por cualquier situación. Correcto. General, hay una nueva normatividad, tengo entendido, sobre el reclutamiento y la definición de la situación militar. ¿Cómo es el tema? Tres puntos para que tengan claros. La ley 48, que era nuestra antigua ley, que definíamos situación militar, cambió por la ley 1861. Y también existe una ley nueva que es la 1961, en la cual los jóvenes que son remisos y que son mayores de 24 años y que están inmersos en uno de los 16 estados de excepción que tiene esta ley, puede definir su situación militar solamente pagando 124 mil pesos. Se le condona lo que es las multas que tienen por los años que ha sido remiso que equivale a un salario mínimo legal vigente por cada año que dejó de definir situación militar. Entonces, esto es muy bueno. Nosotros en el país tenemos alrededor de 695 mil jóvenes remisos y en el departamento del Meta tenemos 24 mil jóvenes que se encuentran en esta situación. 24 mil jóvenes remisos. Esa condición de remisos, entonces, pagando 124 mil pesos se puede solventar, digamos, esa situación. Sí, pero tiene que reunir uno de los 16 estados de excepción. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que tenga una sociedad conyugal vigente y que la pueda representar. Que uno de su padre o su hermano haya muerto en una acción de combate, puede hacerlo. El que esté estudiando para ser clérigo o sacerdote, que esté avalado por la respectiva identidad, eso lo puede hacer. Los que sean indígenas, que lo avale el Ministerio del Interior, que sea desplazado. Entonces, hay 16 estados de excepción, si están inmersos y tienen 24 años, solo pagando 124 mil pesos se le condena, se le condona, perdón, todas estas multas que tiene. ¿Cualquiera sea su estrato? Sí, no importa. No tiene inconveniente. Ahí no tiene... Para mayor información, ustedes pueden acudir al distrito o tenemos nuestro call center, si quieren llamar 031-336-2211, ahí pueden llamar y le obtienen la información necesaria. General, el hecho de ser hijo único todavía es una de las consecuencias. Claro que sí. Es una excepción y se encuentra inmersos dentro de los 16 estados de excepción. Esos estados... Ah, bueno, usted no ha hablado, son unas 24 mil personas remisas en el departamento de meta en esta región. Sí, tenemos en el orden nacional casi 700 mil personas y 26 mil personas, o entre 24 y 25 mil personas en el meta, que son infractores o remisos. ¿Judicialmente eso tiene alguna consecuencia? Tiene dos situaciones especiales. Las empresas, cuando los vayan a contratar, necesariamente tienen que estos jóvenes haber definido situación militar. Si la empresa no lo hace, la empresa puede caer en una infracción de cinco salarios mínimos legales por contratar personas que no han definido su situación militar. Entonces, tienen ciertas sanciones pecunarias, tantas para la persona como para quien la quiera contratar. Entonces, conseguir un empleo, pues tiene que definir su situación militar y evitarse de pronto situaciones que a futuro lo acarrean, agilizar el paso de procesos que deben de hacerse con el debido tiempo. Esa era una de las preguntas que nos tenían nuestros seguidores antes de iniciar la pregunta. Entonces, ¿las empresas todavía pueden exigir como requisito obligatorio la libreta militar? Claro, porque es que las empresas que son del orden nacional o estatal, si contratan a jóvenes que no tienen definida su situación militar, pueden incurrir en una sanción. Y esa sanción es pecunaria y le atribuye a la empresa una sanción hasta cinco salarios mínimos legales vigentes por este hecho. General, ¿cuál es el precio mínimo de una libreta militar y cuál es el máximo que se debe pagar? Bueno, usted paga, lo acabo de decir, 124 mil pesos, que es el costo de la elaboración, si tiene una condición especial. Y máximo pagaría 31 millones de pesos, que es el costo más alto que tiene una libreta militar. Correcto. Eso también me acuerdo a los estratos. Eso, la tabla está generada por sus ingresos y su patrimonio. Entonces, los ingresos, lo que genera por el producto de sus ganancias y el patrimonio, los bienes que tiene en algún momento registrados. Correcto. Pues, sin embargo, hay personas, hay excepciones también, en que la libreta no tiene ningún valor. Sí, por ejemplo, los indígenas, los desplazados. Nosotros tenemos interoperabilidad con 26 entidades del Gobierno Nacional que nos certifican que esas personas tienen alguna condición que está exonerado del pago de la cuota de compensación militar y la elaboración de la libreta. ¿Hay una condición en la que, por ejemplo, una persona víctima o una persona indígena sea remisa? Pues, lo que pasa es que la certificación, por ejemplo, en el caso de la indígena, lo da el Ministerio del Interior. Sí. Y estas personas no prestan servicio militar. Entonces, no tendría la condición de remiso. Ah, perfecto. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hicieron nuestros seguidores antes de la entrevista es si las personas de estratos 1, 2 y 3 deben pagar algún monto por la lieta. Bueno, usted me mencionaba que sí, que efectivamente sí. Sí, tienen que... Inicialmente hagan el registro en la página. La página los va a llevar paso a paso y si la persona no es apta para prestar su servicio militar, por ejemplo, porque tenga 25 años o tenga algún problema médico avalado por sanidad militar, pues sencillamente miran sus ingresos y su patrimonio. Y hay personas que solamente cancelan el costo de la elaboración de la libreta militar, que son 124 mil pesos, y se les entrega la libreta y define su situación militar. Claro. ¿En qué casos se da una libreta provisional? ¿Y cuándo es permanente? Bueno, un joven que termina su bachillerato y sus padres inmediatamente lo inscribieron en la universidad, una universidad que esté avalada por el Ministerio de Educación Nacional, con ese recibo de cancelación de su matrícula, acude al comandante del distrito, verifican esta documentación con la universidad y les piden una tarjeta provisional. Esta tarjeta provisional tiene una duración de dos años. Una vez el joven termine de prestarse, termine su graduación en la universidad, y si no es mayor de 24 años, tiene que acudir nuevamente a reclutamiento para definir su situación y obtener la libreta. Correcto. Pero mientras esté estudiando la universidad, necesariamente requiere... La universidad le puede pedir la libreta militar. Entonces, en este caso, si él está estudiando y es una universidad avalada por el Ministerio de Educación, el comandante del distrito lo que hace es entregarle una libreta provisional que tiene una duración de dos años. Correcto. Y si todavía está estudiando, se le podría ampliar por otros dos años esa tarjeta profesional. General, esas batidas que hacía el ejército, ¿en qué quedaron? Y en redes sociales a veces se debate también el tema. La ley 1861 prohíbe hacer estas mal llamadas batidas o compilaciones que hacían con la población. No tienen que hacerlo los jóvenes. Los militares no lo estamos haciendo y los invitamos a denunciarlos si en algún momento lo hubiese. Aquí me comunican que algún seguidor nos dice que la página del ejército lleva un mes cerrada. No sé si hace referencia a esa de libreta militar.mil.co o cuál. Nosotros definimos situación militar o los jóvenes definen situación militar a través de una plataforma que se llama FENIX. Esa plataforma sufrió una migración desde hace dos meses. Esta migración la hicimos en aras de mejorar nuestro servicio y fortalecer la misma. Ya se encuentra en funcionamiento. A partir del 1 de noviembre empezamos a gestionarlo con la inscripción de los jóvenes que prestan servicio militar. El 15 ya los ciudadanos pueden verificar cuál es su situación en la página y a partir de mañana ya podemos estar entregando libretas de primera y segunda clase porque la plataforma ha hecho toda su migración completa sin ningún inconveniente. Ah bueno, que es lo mismo que nos estaban diciendo algunos padres de familia que pasaba aquí en la zona de reclutamiento. Que iban pero les decían que estaba intermitente. Ya hay funcionamiento de consulta. Usted puede hacerlo a través de la página. Estamos mejorando nuestro proceso de información. Hemos capacitado soldados profesionales para mejorar la atención al usuario en los diferentes distritos. Les recuerdo que tenemos 60 distritos en el territorio nacional y 12 zonas de reclutamiento. Allá pueden incluir. Hemos incrementado y mejorado la atención al ciudadano en aras de mejorar ese proceso para que ustedes puedan definir su situación militar. Correcto. Otra pregunta que nos hacen aquí nuestros seguidores. ¿Qué pasa si es remiso, se presenta a la oficina de reclutamiento y no aparece en el sistema? ¿Qué debe hacer esa persona? Lo que pasa es que ahí hay una incongruencia. Porque si usted se verifica en la página y aparece remisos es porque está escrito. O sea, no debería estar, no existen. Entonces, si usted verifica en la página y aparece remisos es porque está escrito. Entonces, ahí tiene dos alternativas. La primera alternativa es o presta servicio militar porque es remiso o paga las cotas de compensación militar, que son las infracciones que tiene por los años que ha durado como no presentarse ante la concentración, y obtiene la libertad militar. En ese caso de que no fuese apto, tiene que acudir a una junta de remisos que la cita el comandante del distrito o el comandante de la zona. A esa junta de remisos miran la situación específica, por qué ese joven no fue a la concentración, por qué no definió la situación, y lo llevan en el paso a paso para que cancele la cuota de compensación militar, la infracción y obtenga su libreta militar. ¿Hasta qué edad una persona puede prestar su servicio militar? El servicio militar es obligatorio de los 18 a los 24 años para prestar servicio, pero usted tiene que definir situación militar entre los 18 y los 50 años. Correcto. Es decir, si esa persona remisa está dentro del rango de edad, presenta un buen estado de salud, perfectamente se puede quedar. Se queda. Y hace parte de estos héroes bicentenario que están en estos momentos allá garantizando la seguridad de toda la población colombiana en los cerros, en las llanuras, en la jungla, en todos lados. Inclusive, nosotros tenemos soldados en estos momentos que se encuentran en labores de medio ambiente, garantizando la seguridad de puntos críticos que coadyuvan a la seguridad de todos los conciudadanos en Colombia. Hoy la situación definitivamente de hoy en público en el país es distinta. Es distinta. Pero tenemos soldados profesionales que están presos y bien entrenados para acudir a todas las eventualidades que se le presenten en las áreas de seguridad que requieran. Genial. Volviendo al tema de estas batidas, como se conocía popularmente, ya un joven que ande por la calle no tiene, y que no haya definido su situación militar, ¿no tiene por qué temer que lo metan en un camión de lejos? No, eso no pasa. Nosotros no estamos haciendo, ni lo haremos, y es ilegal hacerlo porque la ley no lo prohíbe, la ley 1861. Los únicos autorizados para exigirle documentos, en este caso, sería la policía por alguna situación especial. Esto es una obligatoriedad. La Constitución nos habla de que tenemos que definir la situación militar. Entonces, los invito a todos los jóvenes a que consulten la página, se inscriban y definan su situación militar. Bueno, por aquí me pasan otra pregunta de nuestros seguidores. Si estuvo en la Escuela Militar José María Córdoba por año y medio, ¿ya tiene derecho a una libreta de primera clase? Claro que sí. Después del año ya tiene derecho a tener su libreta, y si transcurre dos años, depende, sale con su libreta como subteniente. Entonces, depende del tiempo que dure en la escuela, puede tener su libreta militar, o puede tener ya su cédula militar, porque es como subteniente de la reserva. ¿Sale como subteniente de reserva? Sí. Sin embargo, si no cumple el periodo de un año, no tendría derecho a este beneficio. Correcto. ¿Está más o menos por cuánto tiempo? Bueno, dice por año y medio, pero ¿cuál es el tiempo mínimo para obtenerse libreta? Un año. Un año. Correcto. Correcto. ¿Cuál es en estos momentos, no sé si usted tiene en mente, cuántos soldados tiene en estos momentos el Ejército Colombiano? Nosotros tenemos alrededor de 70 mil soldados profesionales, y debemos de estar alrededor, en nuestra última incorporación, seríamos como 140 mil soldados normales. Correcto. ¿Qué es lo que uno llama generalmente el soldado raso? Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre ese soldado raso y el soldado profesional? Pues el soldado profesional, cuando un soldado es el soldado normalito y cumple su periodo de servicio militar, él puede escoger continuar con su carrera. Entonces, le hacen unos exámenes nuevamente y pasa a la escuela de soldados profesionales. Allí hace un entrenamiento y este joven continúa su carrera como soldado profesional, que tiene muchísimos beneficios. Su sueldo, pues, es mejor, tiene salud, sus uniformes, su alimentación y su transporte, y unos beneficios adicionales que tienen los soldados profesionales, que no tienen los soldados normales. Un soldado normal, pues, tiene beneficios porque obtiene el 30% de un salario mínimo legal vigente, que son alrededor de 248 mil pesos. Tiene su vestuario, su sistema de salud. Cuando va a terminar su servicio militar, tiene un salario mínimo legal vigente. Y, fuera de eso, el SENA capacita a estos jóvenes para una formación integral, para poder conseguir trabajo. Tienen prioridad para la atención de trabajo, o sea, laboralmente están como prioridad. Y adicional a eso, también, pensionalmente les suma un porcentaje. Otro de los temores que tienen los padres de familia a veces es que a sus hijos los mandan muy lejos de casa. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí los mandan a veces a otras partes del país? Depende de donde se realice la inscripción y el proceso que les lleve la plataforma. Porque, pues, normalmente están por las áreas donde tienen la circunscripción, que es como la jurisdicción que tienen las zonas y los distritos. Cada zona y cada distrito tienen unas unidades a las cuales tiene que enviar a los soldados que se incorporan sobre ese sector. Pero recordemos que los soldados normalmente están en funciones de seguridad o de medio ambiente o de seguridad puntos críticos, pero no están en primera línea, por lo menos así. Correcto. Otra pregunta de nuestros seguidores. Muy puntual. ¿Cuál es el proceso para adquirir la libreta militar en el caso de los desplazados, de las personas que vivan como desplazadas? Yo les hablaba que nosotros tenemos unos convenios con unas entidades. Esas entidades avalan de que esta persona es desplazada. Y una vez nos llega esa certificación por el distrito o la zona que lo está manejando, les despide su libreta militar, pero están acogidos a un proceso especial. Lo mismo, me imagino, sucederá con los indígenas, por ejemplo. Tenemos convenios con la Unidad de Víctimas, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tenemos convenios con la Registraduría Nacional, con la Fiscalía. Tenemos con muchas entidades convenios que nos ayudan a través de la plataforma a verificar la información de todos los ciudadanos que están en una condición especial y que tienen que certificarla para que el comandante de la zona o el distrito pueda definirle su situación militar. General, ¿qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia, para ese tema, todos los comandantes de zona conforman un comité interdisciplinario. Ese comité interdisciplinario, por un proceso que llevan registrado, verifica la situación de cada persona que dice que es objetor de conciencia. Y lo llevan en un proceso que al final le dice si hace mérito para que defina su situación militar sin prestar servicio militar o no tiene que prestar su servicio militar. Pero, por ejemplo, yo tengo 18 años y quiero, y digamos, parte de mi filosofía de día es no portar ningún armamento. ¿Eso sería una objeción de conciencia? Sí, pero certificarla. O sea, vaya al comité. Y el comité le dice, bueno, venga, sentémonos, miremos por qué usted es objetor de conciencia, porque eso es un proceso, no es porque todas las personas lo puedan hacer. Tiene un procedimiento especial en ese comité. Correcto. ¿Y más o menos cuánto se demora ese proceso? Eso no toma más de 15, 20 días. Estamos con el general Gerardo Melo Barrera, comandante del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas, quien nos está hablando hoy del proceso para adquirir la libreta militar, para definir la situación militar de muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Porque hay personas ya mayorcitas que nunca han definido su situación militar. Hay jóvenes de 30 y 40 años que no han definido su situación militar y que en algún momento van a requerir el documento. Y entonces, ¿se acuerdan? Es cuando ya tienen, por ejemplo, un trabajo que lo necesitan urgente y que le están requiriendo el documento. Entonces, los invito a que con tiempo hagan su proceso de inscripción y definan su situación militar. ¿Cuál es el siguiente proceso, la siguiente jornada de incorporación? Nos encontramos en estos momentos terminando nuestro plan de incorporación. Creemos que a partir del primero de febrero está el primer contingente del año 2020. Invitamos a todos los jóvenes que se encuentren entre los 18 y los 20 años a que se inscriban a través de nuestra página www.libretamilitar.mil.co y que hagan el proceso y hagan parte de este ejército, de los héroes multimisión, de los héroes bicentenario y presten su servicio militar. De igual manera, agradezco la oportunidad a ustedes por invitarme y les deseo a todos los soldados, a todos los jóvenes, a toda la ciudadanía, una feliz Navidad y un próspero año 2020. General, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por estar pendiente de Periódico del Meta. Nos siguen llegando preguntas. A mí me gustaría de pronto comprometer aquí al general de su equipo de prensa para que nos ayudara a contestar, ya después de la entrevista, si nos pueden ayudar a contestar las preguntas que lleguen de los seguidores posterior a la entrevista. Correcto. Ah, bueno, me están diciendo aquí que les están contestando en vivo e indirecto. General, una última pregunta para terminar. ¿Cuántos soldados piensan ustedes incorporar más o menos en esta siguiente jornada de incorporación? Yo creo que estamos incorporando alrededor de los 70 mil soldados para el año 2020. ¿Para 70 mil? En todo el año 2020. En todo el territorio nacional. Esa relación de soldados que se van del ejército y los que entran, ¿cómo está esa relación? No, nosotros no tenemos problema. En este año nosotros teníamos que incorporar 62 mil hombres e incorporamos el 99.9% de la totalidad de los procesos de incorporación. O sea, los jóvenes están acudiendo, están mirando cuáles son los beneficios por prestar servicio militar y están prestando servicio militar y definiendo su situación militar. Me dicen aquí que, frente a la pregunta tal vez que hacíamos ahorita, me dicen que en el distrito de Villavicencio dicen que tiene que durar cuatro años en la escuela militar para adquirir la libreta militar. No, porque definen el tiempo que usted tenga en la escuela militar, pero cuando usted sale a los cuatro años sale como subteniente. Subteniente ya en ejercicio la función y tiene derecho a tener su libreta y su cédula militar como oficial del ejército. ¿Qué pasa con los estudiantes que son de colegios militares? Ellos también, la ley habla sobre ellos. Ellos en el proceso creo que es hasta quinto del grado que tienen, ya tienen derecho a tener su libreta militar y salen con su libreta de subteniente también, de la reserva. Correcto, de la reserva. General, pues finalmente, un mensaje, ahora sí, para los padres de familia y para los estudiantes que a veces, o los muchachos que a veces le tienen temor a ingresar a este mundo militar. No, los invito a todos los jóvenes a que no tengan miedo a acudir y enterarse en los distritos militares, en las zonas militares, cómo funciona el sistema de reclutamiento. Les decía que en nuestra página de Facebook, como Bando de Reclutamiento y Control Reserva, pueden hacernos todas las preguntas o pueden acercarse allá. O sea, esto no es necesariamente de que una vez le van a colocar el camuflado, esto es un proceso y pasamos por medicina del ejército, que Sanidad Militar hace unos excelentes exámenes. ¿Cuál es la mejor experiencia de estar en el ejército, según usted? Para mí, la mejor experiencia es por 33 años servir a toda la población, garantizar la seguridad en las diferentes regiones donde he estado y poder mirar a la gente a la cara y verle la satisfacción de que la seguridad se le da a nuestro ejército nacional. General, muchísimas gracias. Una feliz Navidad para usted, para todo el ejército colombiano y todas las fuerzas militares. Muchas gracias por acompañarnos. Una feliz Navidad y un feliz año. Igualmente. Muchísimas gracias. A todos ustedes, amigos y seguidores, muchísimas gracias. Las preguntas que sigan teniendo a lo largo del día, este video que ha evidentemente colgado en Facebook Live, en Facebook, pues las pueden hacer perfectamente el equipo de prensa y nosotros haremos toda la gestión para poder responderles a tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muy gentiles. Gracias.